...sumariados de la provincia y claramente hemos venido a poner el cuerpo y a decirle a la burocracia sindical, quien se ha encargado de firmar 811 sumarios y decirles, basta de utilizar a los sumarios como herramienta de persecución laboral y represión. Todos nosotros hemos sido separados de nuestros cargos con todo lo que eso conlleva. Venimos a decirles, lástima que no lo pudimos decir abiertamente, a esas excepcionales del interior que no le ponen abogado a los compañeros y compañeras y que tras que tienen que pasar por estos procesos que son terribles, tienen que desembolsillar de su plata cuando en realidad la plata está y la plata tiene que ponerse para los compañeros y compañeras. Decirles que es importante la elección de delegados y delegadas gremiales, en mi caso que soy delegada gremial, tenemos que pelear para que esos fueros vuelvan a reincorporarse porque en realidad hasta en este sentido la burocracia se ha animado a tener una conducta totalmente antisindical, sacándole los fueros a tres compañeros, de los cuales dos ya fueron reincorporados, en mi caso todavía no. Imagínense el panorama y el hallamiento que le dejan al próximo presidente, y ni hay que hablar del próximo gobernador, en donde un sindicato se ha animado a sacarle los fueros gremiales. Compañeros, compañeras, me parece que en este sentido tenemos que estar más unidos que nunca y no pensemos que nos salvamos a través de una sección A nada más. Todos tenemos que poner en el cuerpo, todos somos ATEN y nadie se salva en forma individual, lo tenemos que hacer en forma colectiva. La unidad hacia la fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias!